Estamos en contacto, para mí un placer poder hablar con vos, Crash, bienvenida Rosario, bienvenida Déjà Vu, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, feliz, feliz de estar haciendo esta nota, y bueno, tranquila, va, por ahora, ahora arranco, va, ya arranqué el día, ahora, y después sigo, pero la verdad es que mentalmente tranquila. Estás con muchas presentaciones, estás presentando un nuevo material, un nuevo tema, estás en tele, el programa, todo lo que toca a Tinelli lo explota, explota para arriba, vamos a tratar de organizar todo este caos que vi todo junto, tuyo, lo voy a tratar de llevar por un cauce. Quiero empezar a hablar un poco de la tele para terminar hablando quizás de lo tuyo, que es la música, si bien estuviste protagonizando algo en tele también, pero quiero empezar un poco con Tinelli por el principio, ¿cómo te contacta? ¿Cómo hace así esta chica? Mirá, primero me contaron de que había un casting, más que un casting también era una entrevista para lo que eran los jurados, y bueno, al toque, gracias a Dios, se comunicaron de la producción conmigo, a mí me, claramente, me súper interesaba la propuesta, este nuevo formato, esta nueva, es una exposición distinta, súper sana, y bueno, me llamaron para que vaya a hacer la entrevista, la fui a hacer, había un montón de personas por ser entrevistadas, ese día, y bueno, por alguna razón, y porque el número, que es mi número, el número 11 de ese día, se me apareció en un montón de cosas, básicamente, en todo lo que sucedía, de alguna manera confié en que eso era para mí, pero uno hasta que no tiene confirmado, viste, es como, bueno, sin expectativas, yo siempre cero expectativas, y me llamaron, súper contenta yo, y después ni hablar cuando se confirmó que grababa, era una de las ocho que cantaba La Cortina, y la verdad es que, ¿qué te puedo decir? Feliz, porque La Cortina era una gran, gran, gran oportunidad, ni hablar cuando estuve, no podía creerlo hasta que la grabé, y que estuve ahí dentro del estudio, y grabé ese final, nada, una oportunidad única. ¿Imaginabas el éxito de este programa, imaginabas conocer tanto talento dentro del país? Sí, a ver, es un desafío, al principio dije, ok, este nuevo formato, pensándolo frío, porque obvio que pensándolo con el corazón, todo el mundo que trabaja en algo, quiere que le vaya bien, pero yo dije, bueno, este es un gran desafío, ¿no? Para Marcelo, para el 13, porque es un nuevo formato, algo que dar a conocer a la gente, cuando la gente viene con algo quizá metido en la cabeza, es muy, eh, y para mí fue un desafío, hoy considero que nos está yendo súper bien, para mí es el mejor programa, realmente más allá de que yo estoy, me parece que hay un talento impresionante, que no solo, además que se nos da la oportunidad a nosotros como jurados, mostrarnos el trabajo, exponernos de otra manera, ¿viste? Porque, eh, más allá de quienes ya tienen una carrera de recorrida, a quienes admiro con toda mi alma, como el Puma, como el Bahiano, como Coti, como todos, como Cristian Castro, o nada más y nada menos, también se nos da una oportunidad a los que estamos creciendo, o a los que estamos en una cosa más, bueno, yo no estoy en el teatro, pero a los que están en el teatro, que quizá no tienen tanta exposición en la tele, no sé, creo que es una gran oportunidad en general, y el, y digo que es el mejor, porque el talento que hay en los participantes es épico. Bien. Protagonizaste una serie en flow, ¿cómo te sentiste con todo eso? Te reís todavía, ¿no? Te estás acordando de algunas cosas, viste, que el que solo se ríe, no se acuerda. Sí, es un gran recuerdo, bueno, mis primeros pasos, más allá de estudiar cuando era chica a teatro, después medio que lo dejé, honestamente, porque me incliné full hacia la música, pero nunca fue algo que haya descartado, fue Go, Go vive a tu manera en Netflix, tuve una pequeña participación, la cual fue genial, entonces dije, ok, ya más o menos sé cómo desenvolverme en la cámara, y ya lo que decís, flow, what the fuck, fue un gran desafío, porque soy una de las protagonistas, y con un personaje mucho más profundo, ¿no? Para encarar todas las batallas que tiene uno en su vida personal, de eso se trata un poco Jimmy, el personaje que está en flow, y sí, fue un mega desafío, mega desafío, de cual estoy feliz y seguiría metiéndome en la actuación. Te llevo para atrás, a mí me gusta hacer un poco de retrospectiva, soy un convencido de lo que uno escucha de chico, en algún punto después vuelve al presente y nos marca en algún aspecto de la vida, a vos te marca la música, ¿recordás qué escuchaban en tu casa cuando vos eras chica? ¿Qué escuchaban tus viejos? ¿Qué se escuchaba en tu casa? Mira, se escuchaba mucho de todo, yo escuchaba, bueno, yo tenía el CD de Michael Jackson, eso nunca me lo voy a olvidar, de hecho lo sigo teniendo, perdón, el CD y el DVD de una de sus giras, que está, bueno, grabada, y yo copiaba sus coreos, todo después, todas las canciones que empecé de Luis Miguel, de Alejandro Sanz, y todos esos grandes, me las sé porque mis papás las ponían en el auto, cuando íbamos a comer a algún lado, cuando íbamos de viaje, entonces todo, viste eso que decís, ¿de dónde saqué este casete? que si no lo aprendí de escuchar de cuando sos chico, y después tenía mi papá su lado romántico con, ay, ¿cómo es? Bueno, ahora no me acuerdo, pero esos temones en inglés, esos baladones, pero no hay ningún músico, eso nadie, nadie en mi familia, no sabemos dónde salir. Y contame lo de Michael, fanático mal de Michael, volvé a Michael, por favor, en algún momento necesito una versión tuya de Michael, de algún tema. ¿Sabés que sí? Podría, podríamos hacer algo en honor a esa infancia y a él. ¿Ese disco que tuviste fue un regalo o te lo compraste? No sé, me acuerdo que estaba en mi casa, en mi casa teníamos varias cosas de esas, y yo era muy chica, o sea, lo ponía en el coso, y grande, viste, ahora todo viene finito, chiquitito, pero lo ponía finito. Esto por acá, viste, es todo. Claro, y simplemente lo veía, no me acuerdo exactamente si fue un regalo, sí me acuerdo cuando era chica, me regalaron un órgano con las teclas más chiquitas, ¿viste? O sea, como que de alguna manera todo se fue naturalmente inclinando, a pesar de que no había nadie que diga, viste, no sé, el tío o la mamá o el papá que es músico y dice, vas a estudiar desde los seis años. No pasó, o sea, fue un descubrimiento. Bien. ¿Y te acordás cuál fue el primer disco que te fuiste a comprar sola? El de Beyoncé. Decidida, ahí fue con sus aborrosas. Sí, me recuerdo, lo tengo acá, tengo dos de ella, después me digo que nos invadió Spotify, pero ella es mi ídola número uno en el mundo, y tengo un par de sus CDs, y bueno, ahora estoy, que me quiero comprar el vinilo. No tengo para reproducir vinilo, pero sacó unos limitados que son una joya. Hablando de reproductores y de formas de escuchar música, ¿en qué forma te escuchás? ¿En qué forma te gusta escuchar la música? Y yo hoy escucho mucho las plataformas, y también como evolucionando, ¿no? Porque, de hecho, hasta mis canciones están en las plataformas. Entonces, uno como que, todo evolucionó demasiado, la tecnología, yo creo que viví conscientemente ese momento. Viste, justo el otro día hablábamos, que nosotros, con nuestro grupo de amigas, tuvimos el primer celular blanco y negro. Nada, recuerdo. Y, nada, entonces, como que creo que evolucioné con eso. Así que hoy no estoy escuchando CD, capaz pongo la compu, YouTube, todo eso. Bien, bien. Y Crash, este nombre artístico, viene de pequeña, viene de familia, digamos. ¿Podemos decirlo así? Crash, no. Crash viene de ambiente artístico, de decir, bueno, viene igual hace tres años, Crash. Que es, bueno, dos y medio, tres, que es bastante tiempo en la vida de uno. Pero, bueno, viene del mundo artístico. Yo siempre quise tener un nombre artístico, valga la redundancia. Y empezamos a buscarlo, empezamos a buscarlo. Salió como muy natural. Con mi productor, Sebastián Mellino, dijimos, bueno, vamos con Crash para esta carrera solista. Y dijimos, sí, y lo estamos defendiendo a muerte, y hoy ya es Crash. Y hasta mis amigos capaz me dicen Crash, eso es muy gracioso. Está como que, bueno, uno hace todo un trabajo, ¿no? Con ese nombre. Hablando de carrera solista, sos cantautora, componés. Si yo te tengo que dividir las dos facetas, escritora o cantante. Yo te tengo que decir, bueno, a ver, Crash, elegime una. ¿Con cuál te sentís más cómoda? ¿Con cuál te gustaría seguir adelante y tenés que elegir una? Ay, qué difícil. Mucha maldad la mía, ¿no? Me podés putear, no hay problema. No, no, a ver, definitivamente voy a elegir cantar. Yo no cambio cantar y poder expresarme con mi voz, por nada en el mundo. Pero obvio que entre la composición y el canto hay una línea muy fina, porque están totalmente, o sea, son un complemento. Entonces, también me encanta expresar lo que siento, ¿no? En las canciones. Pero si tengo que elegir dejar de cantar, me muero, me muero. ¿Qué te inspira? Ahora nos vamos a meter en el último tema y nos vamos a meter bien en ese tema en particular. Pero, ¿qué te lleva a escribir? ¿Sos de las que se despierta a las dos de la mañana y decir, esto agarra el celular y escribe? ¿O tenés un momento en el día de decir, bueno, me voy a sentar a componer, tranquila, mate, café por medio? Mira, viste que todos los artistas tenemos como algo que les funciona a cada uno y es muy diferente. A mí tengo que estar como muy a flor de piel, pero a otro nivel, no sé a qué nivel tengo que estar. A mí me ha pasado despertarme a las dos de la mañana a escribir algo, pero no es lo más normal. Y menos ahora que, realmente, gracias a Dios, estoy con mucho trabajo. Entonces, no dudo poder levantarme a las dos de la mañana con una idea. Pero, a pesar de eso, a mí me encanta poder, yo compongo en momentos que me siento muy tranquila. Que hay silencio en la casa, que no hay distracciones, que me puedo encerrar. Bueno, yo me fui de a poco comprando mis cositas para poder tener un estudio, por así decir, me faltan un montón, pero bueno, en eso estoy. Entonces, viste, necesito paz mental para componer. Y si no, en el estudio. Viste, un día decimos, hacemos sesión hoy con el equipo, y ahí sí, obvio, nos metemos a componer de lleno. Paz mental que no es poco en este país. No, y... Es poco. No, olvídate. Y un montón de cosas extra, viste. Entonces, al menos yo necesito una relajación especial. Pero me encanta esta, o también puede ser que estoy re inspirada y sale de una. Vamos a meternos en busca de amor. Sí. Sí, no me queda otra. Es un tema muy interesante. Se nota mucho a dónde va, pero está basado en un hecho real. Sí. ¿Cómo pudiste, más allá de preguntarte a quién o no a quién, pero cómo pudiste volcar esa historia a hacer la canción sin que siga doliendo? No, mira, yo creo que esta canción es una canción de superación. Entonces, por ese, es re linda la pregunta que me hiciste. Por ese lado, no, creo que no hubo dolor, que fue un dolor que pasó cuando era más chica, y que en ese momento pude, salió muy espontáneo escribir de eso. De hecho, como que no me la esperaba ni yo misma, viste, estar escribiendo eso, que es cuando, básicamente, uno fue rechazado, o cambió muchas cosas de su personalidad para ser aceptado por la otra persona, y que pasa mucho cuando sos más chico, viste. También pasa cuando sos grande, pero depende de cuánta seguridad tengas con vos, pero, bueno, es un poco eso, el haber estado súper enamorada, y haber cambiado cosas de mí misma, haber hecho cualquier cosa para que la otra persona me acepte, hasta que crecí, y habla de esa superación, de entender que, creo que el amor que todos buscamos, primero está en uno mismo, y una vez que uno logra estar en paz y en armonía con uno y en eje, es ahí cuando todo el resto se puede dar en buenas condiciones, viste. Y entender que capaz esa persona que vos idealizás no es para vos. Tal cual. Coincido plenamente con lo que decís. En el rango de la música, ¿con qué seguís? ¿Qué te espera? ¿Vas a estar de gira? ¿Vas a venir en algún momento a Rosario? Te queremos acá, queremos escucharte, verte, conocerte. No, amigos que van y vienen a Rosario, un día me van a tener que llevar, pero me encantaría poder ir a cantarles, sí, me están hablando, mira, es hermoso, gracias al programa, ahora me está hablando mucha gente de Uruguay, de Córdoba, de todas las provincias, claramente planificamos, tenemos que organizar una agenda, para poder salir, que es mi sueño, recorrer Argentina, sería un sueño hecho realidad, es la idea esa a lo que apuntamos, obviamente, mi mayor sueño es poder hacer shows en vivo, y obvio se viene más música, me parece que sigue por el lado del rock, porque amo, pero siempre puede sorprender, viste, yo como que me considero una artista que no me encierro en ningún género musical, tampoco quiero hacerlo, pero hoy estoy haciendo lo que amo, como lo es esta última canción, que es rock. Hace falta, hace falta más mujeres en el rock nacional, hace mucha falta, mucha, mucha falta. Falta mujeres en el rock. Sí, que tanto se les fue negando el lugar, es el momento, es el momento para volver a retomarlo. Sí, encima estoy con una grande, que es Celeste Caravaggio, en el programa, ella sí que sabe de esa historia, ¿no? Totalmente, totalmente. Crash, para mí, un placer poder hablar con vos, espero que esta sea la primera de muchas charlas que tengamos, sos una gran artista, la rompes toda, te mereces lo mejor. Bueno, gracias, gracias. Para mí, un placer, un placer, siempre, siempre, porque esto es oportunidad, oportunidad, que ustedes también nos muestren, nos valoren, y nos den un espacio, así que para mí, un placer, gracias. Espero verte pronto por la ciudad de Rosario, disfrutar de tu música en vivo. Te mando un beso grande. Sí, por favor. Que me dijeron que es hermoso. Es muy lindo, es muy lindo. Todo el que viene, dice que es muy lindo. Sí. Y bueno, es vivirlo en carne propia. Sí. Te mando un beso, cuídate. Dale, beso, gracias. Chao. 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 Chao.